Fue durante una entrevista que ofreció para el programa de hoy día en donde Lupillo Rivera confirmó su separación con Giselle Soto. El toro del corrido aclaró todo lo sucedido y afirmó que su separación no fue a causa de terceras personas, sino que el romance ya estaba mal. Hay muchos rumores, hay muchos chismes que se están diciendo, pero yo lo único que puedo aclarar es que nosotros ya teníamos problemas. Lo que te puedo decir es que nuestra relación ya venía afectada desde noviembre. En enero en mi cumpleaños nos fuimos a Loreto y allí nos dimos cuenta, sabíamos que ya la relación estaba afectada y los dos teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos. Ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera y estábamos viviendo bajo el mismo techo pero porque a ella apenas le entregaban su depa en este mes. Entonces la nota pues se adelantó y se hizo ver de una manera negativa, aclaró Lupillo Rivera ante las cámaras de hoy día. Yo como hombre tengo que salir y decir por favor la muchacha no ha hecho nada malo, no ha hecho nada equivocado. Giselle es una mujer que me entregó tres años de su vida. Mis admiraciones para ella, le agradezco su tiempo, lo único que me queda decir es que le deseo lo mejor del mundo. Y pedirle por favor a los medios y a los influencers que son los que sacan las notas ahora que investiguen las cosas bien antes de ponerlas porque así pueden hacer mal a personas que no se lo merecen. Ella no se merece eso, finalizó Lupillo.